Durante los años de la guerra y los atentados, las necesidades de defensa y seguridad nacional fueron prioridades y también las elecciones. En tiempos de bloqueo y sanciones hay dificultades socioeconómicas y también hay elecciones. Esta es Irán, revolución y república. Para el desarrollo y la construcción hay leyes e instituciones y también hay elecciones. Y para la época del proyecto nuclear y el conflicto entre estrategias hay campo, militares y diplomacia. Y también elecciones. Esta es Irán, sistema y Estado. En el país de la diversidad nacional y religiosa hay cultura, medios y libertades. Y también hay elecciones. Con gobiernos, reformista o conservador rige la premisa del intercambio de poder y de las elecciones. Esta es Irán, civilización y política. Sobre las presidenciales, el pueblo iraní tiene la palabra y deja su huella. Al Mayadín estará en cobertura informativa integral de noticias, diálogos y documentales. Del 2 al 20 de junio, Irán, el pueblo deja su huella por Al Mayadín.